Claro y Fantástica, si nos presenta Pasión Mundialista, con Elisimio González y Roberto Acuña. Elisimio González y Roberto Acuña Elisimio González y Roberto Acuña Comprar un kit prepago o con tus recargas desde 3, puedes ganar uno de los 3 viajes para ver a Panamá en un Mundial. ¡Claro! Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Flores, docente de Educación Física aquí al Colegio de Nuestra Sera de los Urdes. Actualmente organizo el evento del torneo interno del fútbol. En esta temática estamos dándole modo mundial. Hay 5 categorías participando, niños de primer grado hasta los 12º grados. Participan en diferentes secciones. La categoría Benjamín que le pusimos son niños de primer y segundo grado. Cadete son tercer y cuarto grado. Infantil, quinto y sexto grado. Luego viene una categoría que es juvenil, que son los estudiantes de premedia. Y posteriormente la mayor, que son los jóvenes más grandes. Hay un equipo femenino participando y el resto son masculinos. En la actividad deportiva principalmente es que el joven tenga un momento de esparcimiento, que pueda desarrollar las actividades que le gusta, que él tenga ese momento para distraerse, para compartir, convivir en sociedad y sobre todo tener esa pasión por el fútbol, que es lo que nos gusta a todos. ¡Ey! ¡Me gusta tu corte, eh! ¡Todos somos Román! ¡Porque todos podemos ir a Rusia! Al comprar un kit prepago o con tus recargas desde 3, puedes ganar uno de los 3 viajes para ver a Panamá en un mundial. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Isinio González le saluda en compañía de Roberto Acuña Navarro. ¿Cómo estás, señora Acuña? Bien, bien, bien. Contento, feliz. Hoy en choque de verdades. ¿Siempre? Pero los notos tristes, preocupados. No, no, no. Para nada, para nada, señor. La pregunta es la siguiente, señora Acuña. La pregunta. ¿Está listo? Apure, apure. Luego de estos dos partidos amistosos de Panamá, Dinamarca y Suiza. Se habla de tres jugadores que están peleando un puesto para estar entre los 23 que estarán en el Mundial de Rusia 2018. Miguel Camargo, Valentín Pimentel y Ricardo Pepe Ávila. Ok. ¿Quiénes tienen un pie en Rusia 2018? Le hablo de un pie, señora Acuña. Solo de un pie. Si hoy tendría que decidirse la lista del Mundial, yo me llevaría a Valentín Pimentel y a Ricardo Pepe Ávila. Deja a Miguel Camargo, por favor. Sí, si fuera tomando en cuenta el rendimiento de los dos últimos partidos. Para mí, ante Suiza, Ricardo Pepe Ávila lo hizo aceptablemente bien. Aceptablemente, dentro del desastre que hubo, lo hizo Suiza. Exactamente. Creo que fue lo más sobresaliente que hubo. Mientras que contradí la marca, yo creo que Valentín tácticamente cumplió. Y yo creo que quizás eso le haya ya agradado al Bolívio Gómez. Pero le tocó un partido difícil a Miguel Camargo, a Suiza. Sí, por eso que yo te decía en programas anteriores que había que ver si recuperaba la lesión, el jugador recuperaba el nivel. Por eso eran mis dudas con respecto a Miguel Camargo. Únete tú también a la fanaticada Fantastic, Fantastic Casino, donde siempre ganas. Yo me quedaría con esos dos. ¿Con esos dos? Correcto, no sé usted. Usted me pregunta a mí, pero yo no sé qué queremos mojar. Ese es el detalle. ¿Usted con quién se quedaría? Yo iría más allá, señora Cumbia. Ok. Yo iría más allá. Vaya, vaya más allá. Vaya, diga. Pero diga. Le pongo dos nombres sobre el trintero. Dígame, dígame. Ah, ok. Ya sé por dónde viene. Luis Manotas Mejía e Ismael Díaz. Lo desarmé. Lo desarmé, señora Cumbia. Piénselo. Conviértete en fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Mira, yo ya te... Lo desarmé, señora Cumbia, yo no te lo esperaba. Yo ya te he dicho, yo ya te he dicho que Luis Manotas Mejía no va a ser convocado. ¿Hasta cuándo te lo voy a decir? No va a ser convocado, señor. 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 Se perdió con el técnico. Y Ismael Díaz se recupera a pasos agigantados. Y dentro de la selección no hay un delantero de la característica de Ismael Díaz. Quizás no lo vaya, pero dé al muchacho en paz, señor. Heaven, con ganas de triunfar. Selecciona cada dos, tres, cuatro, cinco meses. Por favor, señor Acuña. No, hay que darle a descansar. A Ismael Díaz hay que darle a descansar. Darlo en paz. Vengan, muchacho, que el muchacho se recupera. Bien, ok. Vaya, llévelo. Pero déjelo descansar. No lo presionemos. ¿Por qué vamos a presionar? El mensaje directo para Hernán Darío Albolillo Gómez. Que le dé seguimiento a Ismael Díaz. ¿A quién? Claro que sí. Le está dando. A Ismael Díaz. Claro que le está dando. Claro que le está dando. ¿Usted qué está insinuando? Le vaticino una sorpresa. Que el técnico no está viendo al jugador. Le vaticino una sorpresa. Le vaticino una sorpresa. Yo sé algo que usted no sabe. Y hasta aquí, choque de verdades. Esto es Pasión Mundialista. No sabe nada. Era un creador de dudas, igual que el técnico. Igual que ahora es bolillita. Qué increíble, señora Acuña. Pásela bien, señora Acuña. Pásela bien. Estoy tocando, señor. Claro y fantástica si nos presentó Pasión Mundialista. Con Elicinio González y Roberto Acuña. Sincronización Mundialista. Sincronización Mundialista. Gracias por ver el video.